¿Qué ocurrió? ¿Qué te ocurre? Venga, te acuétalo, seguro que te puse el hijo. Es que no lo pilla, vete. Vaya carácter, nena, solamente te la daba de ayudar. Bueno, perdona, he tenido más días. Te acuétalo, que yo se puse, llevo 13 años con mi psicóloga. ¿Pero cuándo empezaste? Pues, a los 2 años, a los 3 años. Ah, bueno, pues eso, que a mi chica, a mi amiga y a mi, no a esta, pero a todos decimos el chico este año. ¿Qué horror? ¿Ella no sabía? No, está tan ganado como yo, pero no me haces estar aquí, no estoy poniéndole la cara. No sé si querrá, pero mi amiga y yo hacemos una página en esta noche. Vete y así te distrae su poste. ¿Qué va? ¿Qué pinto el lecho? Bueno, antes de ir a mi, ¿qué carita de esto? ¿La pinto? Es que gracias a mi chica, ese es my house. Entonces, si la venta se mata, que te entregas una almohada y el chico no. No vamos a estar fiesta y a la gente te distrae. Ah, bueno, así me distrae.